hola muy buenos días cómo están de salida por poniendo y más con maria sb hoy 20 de junio me encuentro en la tienda cargue realizando la especial de los productos l'oreal parís me voy a llevar los mousse y los spray están a 3.99 contra 4 y te dan una tarjeta de 5 dólares pero yo me voy a llevar 8 voy a usar el cupón que llegó en el flyer de esta semana de la tarde gastan 20 en cuidado personal productos que califican y estos califican y me van a dar 5 dólares extra y por comprar los 8 productos parís l'oreal me van a dar 10 así es de que solamente me van a quedar por centavos más taxis voy a hacer tres compras a ver si logro pasar todos los cupones pero las voy a hacer separadas a ver si no me dicen que no o si voy a tratar y ahorita les muestro mis compras super 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 feliz amigas porque si puede si puede si puede realizar mi compra en cargue hice tres compras como les había dicho este fui por 8 enseguida agarré 8 y enseguida agarré 8 no tuve que salir de mi tienda así es de que todo está perfectamente bien calculado y me tocó pagar miren aquí están todos los precios aquí están todos los cupones de 4 dólares 4 eran 15 con 92 con taxis 148 y 17 50 y obtuve una de 10 y una de 5 con taxis oigan bien con taxis solo me tocó pagar 2 dólares con 40 por 8 productos antes de taxis 92 centavitos 92 y aparte me traje estos cuponcitos que ven ahí super 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 buenos verdad así es de que ahorita voy a regresar y voy a agarrar otra compra de 8 a ver cómo me va ok bueno aquí están los tres recibos de mis tres compras pero en la primera compra rolé 15 dólares en tarjeta y tenía una tarjeta de regalo que ya había usado que me quedaban 2 dólares y centavos con eso pagué la primera y con los otras dos que me dieron de la primera pagué la segunda y con la segunda pagué la tercera y al final me quedé con mis 15 dólares bueno pues vamos a por la por la otra ronda ok cuándome su tarjeta pregunten cuántas veces pueden hacerla a mí fueron muy amables y si me permitieron así es de que vámonos y 2 y y y y y Gracias.